La nueva cepa de coronavirus proveniente del Reino Unido podría haber llegado a Nuevo León, informó el lunes el secretario de Salud Manuel de la Ocavazos. De acuerdo al funcionario, como parte del monitoreo epidemiológico estatal, se realizaron diversas pruebas entre el 7 y el 10 de enero, en donde se detectaron elementos hasta en un 96% que podrían confirmar que la cepa ya se encuentra en Nuevo León. De manera aleatoria, se seleccionaron a 30 pacientes con carga viral alta que se encontraban fuera del rango normal observado. Fue de una manera al azar. Posteriormente se realizó la secuenciación del genoma viral, analizándose el 99.88% de la secuencia genómica del virus, obteniéndose una sola muestra con homología del 93.6% con la cepa recientemente identificada en el Reino Unido, explicó. Encontramos una muestra con el genoma viral prácticamente con la homología. Tiene similitud en un 93.6%. Eso nos indica que hay que confirmar. Hay que estar seguro si se trata de esa nueva cepa, mencionó. Vamos a mandar a México las muestras de la nueva cepa. Tenemos evidencia de que sí lo es, probablemente, y esperaremos la confirmación, comentó. Será el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica quien finalmente afirme o rechace que se trata de la misma cepa, dijo de la O. De confirmarse, el secretario explicó que este sería el segundo caso de la nueva cepa detectado en el país, ya que el domingo se informó de un hombre procedente de Ámsterdam que dio positivo a la cepa B-117 en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.